Aquí culiamos sin condones, shorty Aquí culiamos sin condones, shorty El bobo dice que la novia lo complace Y tú haces lo mismo En mi cama también Shorty, somos dos por los opuestos que se entienden al cielo Al cielo, al cielo Que dónde está el Manuel pa' no ser infiel Yo quiero que tú sepas que tú no me vas a olvidar Cómo se siente, cómo se siente Y a él tú no sales de mi mente Hacemos travesuras, dime sí o no Pagamos el amor por el teléfono, mami Cómo se siente, cómo se siente Y tú no sales de mi mente Hacemos travesuras, dime sí o no Pagamos el amor Siento tu arrechera así como un perro de casa Estoy afuera de tu casa Abre la puerta que el lobito solo se desplaza La agarro por el cuello y me di cuenta que la cachorra es de raza Abre ese toto pa' que la use Lengo esta sopa que solita se abuse Ya no hay edad pa' que me acuse Y mejor aún si nos sacamos buenas crías del cruce Baby, súbete al SimSwan Siente la carne sin Trojan Tu ex novio di que va a arruinarme el plan Dice que va a atacarme y que tiene un clan No es mi culpa que con él no fuiste puti Y ahora se la pasa roncándote siempre Pobre bobo cree que esto está en los duties Pero él no sabe todavía que tú no me vas a olvidar Cómo se siente, cómo se siente Guiar, tú no sales de mi mente Hagamos travesuras, dime sí o no O tengamos sex por el teléfono, mami Cómo se siente, cómo se siente Baby, tú no sales de mi mente Hagamos travesuras, baby, sí o no Y yo le digo, Dios mío No sé que tú me hiciste que ese tonto me tiene prendido Con la cámara frontal que todavía el baby no se ha venido No sé cuándo te vea de nuevo porque me tienes prendido Y me tiene prendido Y me tiene prendido Un día tú naces posa flow ignosis Sabas, pero dócil Te puse y cuatro dócil, baby Mure el fly y el fake me hablas de metamorfosis Y a los dos minutos un blog yo pa' la psicosis Porque todas tienen novio What you feel, just tell me nothing Yo no soy queer brown, baby Pero me tienes popping Send a putón, damos, yo steal mi fucking prostit Sexo y doping Sexo y doping Es que si tú te quieres, vení, mami Pues vuelve A la misma cama del anal sin lubricante El mismo que a tus prioridades Te vuelve Con tal de que te folles Con tal de que te firmes, baby Prende la cámara Con el iPhone 8 Venga, no cate y grabamos una porno Mírales pa' salir del entorno Dime que sí, dime que sí Mmm, no vamos deprisa Si tu mamá no está en la casa, tú me avisas Prende la cámara y quítate la camisa Oye, baby Yo quiero que tú sepas que tú no me voy a olvidar D-P-N-G Tú no me voy a olvidar Tú no me voy a olvidar D-I-R-O D-F-R-E-C-C-O-S-N-E Fucking remix, loco Dímelo, falla Pero no es balbono, mami Ya tú lo sabes D-F-R-E-C-O-S-N-E D-F-R-E-C-O-S-N-E